Hola, hola, amantes del espectáculo y la polémica. Hoy nos adentramos en una controversia que ha sacudido las redes sociales. Wendy Guevara, la talentosa artista, responde a las críticas por su invitación a un evento de Madonna. Prepárense para un debate candente. Después de recibir críticas por su participación en un evento junto a Madonna, Wendy Guevara no se quedó callada y compartió su opinión de manera contundente. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones. ¿Es justo juzgar a un artista por sus oportunidades y logros profesionales o las críticas son válidas cuando se trata de eventos exclusivos y selectos? Las opiniones están divididas. Algunos apoyan a Wendy Guevara y celebran su éxito, mientras que otros cuestionan su presencia en un evento de Madonna y critican su respuesta a las críticas. ¿Pero tú qué opinas? ¿Es legítimo cuestionar la participación de artistas en eventos exclusivos o deberíamos celebrar sus logros y oportunidades sin juzgar? Y es que en un mundo competitivo y lleno de oportunidades, ¿cómo podemos equilibrar la admiración por los logros de otros con la responsabilidad de no menospreciar los esfuerzos y talentos individuales? En conclusión, la respuesta de Wendy Guevara nos invita a reflexionar sobre la importancia de apoyar y celebrar el éxito de los demás. Déjanos tus comentarios, tus opiniones, los leemos todos. ¿Crees que es justo juzgar a Wendy Guevara por su invitación de Madonna? ¿O crees que deberíamos enfocarnos en celebrar sus logros y oportunidades? No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video de Monitor Oaxaca. Hasta la próxima. Chau, chau.